Y esta es Cafetalera Gavilán mira este cerro, huele y dile que la amo Que sin ella yo me muero, porque su voz quita extraño Huele a Andrés los cafetales del imperio, el campanario Dile que no te olvides, hoy en ella pienso diario Cafetalera de mi vida, escucha muy bien este canto Vuelve el alma yo te digo que contigo he soñado tanto Del mi humor eres la dueña, tan solo tu karma brillanto Cafetalera, mi luz y reina, mi valera, bella y reina En los altos cerros de la Chicha y tu cosa entre los panorrales Pa' subir en los sopotes, allá abajo en los corrales Cuida de la miseria, de ningún mundo, nunca lo quiero Que la cruza me deseo, para juntar en las delirio orales Con esta regalas de mi vida, yo te estoy deseando Con esta regalas de mi vida, yo te digo que contigo he soñado tanto Del mi humor eres la dueña, tan solo tu amor que ando Tu la cruza me deseando, tu la cruza me deseando Segunda dependencia kry Pincel Matriz Fúcil 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 Retiene Fúcil 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 Y nos dejo un saludo a mi pueblo de Zaragoza Mi perruño tan querido en su jardín nació mi rosa Tres de los chilacayotes, los chayotes, las granadas El café ya me he molido desde el rancho de mi amada La contadera de mi vida, escucha muy bien este canto Con el alma yo te digo que contigo he soñado tanto De mi amor en el trato en la tarzón, con cargando y alto La metalera, mi dulce reina, mi maderera, ella se reina Capitalina, mi dulce reina, mi maderera, ella se reina Mira que sí, hombre ¿Quién es el pajarillo? Yo quiero luz de luna, para mi noche triste Para eso te adivina la ilusión que me trajiste Para eso te temía, ni a todo como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento pos amarras, como gargios, como garras Que me aburran en la playa, de la parra y del donar Que siento pos cadenas, arras la noche callada Sable de dorada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Vamos a decir, saballadito La una de las leyes Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi ser de querida que está triste y está fría Que el venoso recorrido ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste ya he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste ya he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como marfios, como agarras, que me ahogan en la playa, de la mar y del dolor Y siento tus cadenas, arrastras la noche callada, sobre ella y no nada, solo como mi luna Pues desde que te fuiste ya he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste ya he tenido luz de luna ¡Suscríbete al canal!